¿Cuándo te levantas? Vestida de fiesta o sin maquillaje, carita hermosa es todo un paisaje, que eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que desde el cielo llueve, que eres linda no me canso de mirarte, que suerte la mía de poder amarte. De poder tenerte, de poder besarte. Que eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que desde el cielo llueve, que eres linda no me canso de mirarte, que suerte la mía de poder amarte, de poder tenerte. De poder tenerte, de poder besarte. Y toda la noche mi amor, te muro besos llenarte. Y toda la noche mi amor, te muro besos llenarte. De poder tenerte, que eres linda y no me canso de mirarte. De poder tenerte, que eres linda, que eres linda, que eres linda, que eres linda, que eres linda. Que eres linda, que eres linda, que eres linda, que eres linda, solo para mí.